me traen esta moto vigo y si el último modelo y no prende esa pero tiene que ir para todo entonces vamos a salir mira quitas la bujía colocas el dedo la expresión duro hacia apartas el cable capuchón porque como bota corriente bota chispa te puede pegar un patrón lo aleja abres un poquito el acelerador y le das encendido mira ella tiene que disparar duro y sacarte el dedo hacia afuera una vez que abras el acelerador tienes que abrir el acelerador para que la moto absorba aire para que para que llegue a ir a la cámara y haga las explosiones que deba ser pero mira si ves que no hace nada quiere decir que con su problema vamos voy a desarmar a revisar bueno amigo como una vez que ya midas la compresión y ves que no tiene te baja los balancines más que toda admisión que son los que más se ajustan entonces pero que veo que están flojos y pones la moto en tiempo el tiempo lo localizas aquí si aquí hay una t entonces con una rayita entonces ubica aquí con un lado 14 o 17 creo que si 17 tiras hasta encontrar al hombre hay hasta encontrar la t una vez haga eso te va acá y como te puede dar cuenta mira están flojos quiere decir que los balancines no tuvieran la moto sin compresión y estuvieran apretados y en ese momento uno lo suelta lo gradua y quedan listos todo bien entonces ya toca meterle mano a la culata vamos a soltar la culata soltamos el mofle retiramos con cuidado aquí ya tú sabes aquí estamos de carburador como todas tres inyectores y entonces quitas de aquí los tornillos y los alejas si tú quieres puedes quitar las guayas sueltas aquí los dos tornillos l y retirar la guayas también sueltas aquí ya esto tiene como un pincito aquí lo hay ya hacia adentro lo hay que hacia arriba mire hacia arriba aquí y le das hacia lo hunde y le das hacia arriba viste letra queda y ahí trae que operar tú incómodo bueno ahí está si lo retiras todo esto lo retira así respiras esto de aquí retirar la guaya para que sea mejor suelta aquí colocar acá de pronto pasa porque amigo porque el filtro también hay que cambiarlo ese se ensucia y el filtro pase entonces ahora que soltemos aquí yo te muestro sí y ahí te voy mostrando bueno amigos miren ya soltamos sí aquí está la culata tenemos todo bien puesto sin que pierda nada amigo todo póngalo en su puestecito para que no se pierda bueno ponemos la culata la llevamos hasta la mesa y lo que nos vamos aquí que estas válvulas están muy blancas y que cuando la modusta económica está seca o sea no brilla ni nada porque como que no tiene aceite pero te demuestro algo mira porque cambiar el filtro el filtro siempre hay que mirarlo porque mira esto negro que está aquí si esto esta vaina viene de del filtro todo esto es puro sucio si entonces bueno limpiar siempre el filtro o cambiarlo vamos a mirar a ver echando gasolina va de cual mira y ahí está rota si ves como yo ahora enseguida gasolina quiere decir que por este motivo es que la moto no prende si entonces volvamos ese poquito y probamos las otras le echamos aquí mira si ves ahí está el motivo por la cual no prende vamos a desarmar la vamos a ver qué tiene para desarmar la retiramos está este tornillo y buscamos buscamos esta herramienta está esta herramienta que tú ves aquí que lleva lleva este hierro para extraer estos pasadores vamos a hacerlo bueno amigos una vez que quites todo esto el pasado entonces esto mira con esto vamos a extraer vamos a extraer los pasadores de los balancines y aquí apretamos aquí y le damos así eso ya salió uno y el otro y ahí está hay un balance y lo verificamos que esté todo bien igual la moto no suena malo y la moto suena estupendo de una vez amigos haber retirado los balancines y el árbol de hereda también colocamos aquí que soporte las válvulas y con con algo algo así si le vamos a dar a cada válvulas para que botella suave no tan duro y sólo sólo ya ahí está ya quitamos uno y podemos retirarlos lo mismo hacemos con los otros dos bueno ahí se nos cayó uno pendiente con esto que esto a veces sale volando pero porque se me salen volando porque se filtran por aquí como esto es una llave bujía y con este lado los metros de ver cómo los metemos hoy lo retiramos las válvulas nunca saques las cuatro enseguida vamos sacamos una de una y la otra de otra no no saquemos estas dos hasta que no me damos estas dos entonces amigos viste mira esto es lo que te quiero enseñar las válvulas no están malas sí porque no tienen no tienen ni la escalerita ni nada no tiene desgaste pero que tiene por consecuencias de que el filtro está pasando ya mucho sucio mire aquí ya lo viste y ahí voló si ves mira el otro entonces qué pasa amigos que esto queda queda el juego queda montado al pegarse automáticamente queda abierta la válvula y por ahí se va a descompresionar la moto y por la cual no va a encender entonces vamos a meter estas dos si una de una de escape y una de admisión y retiramos las otras para ver en qué condiciones están mira está enteritica y ésta también está bien sí pero como te diste cuenta que lloraba solo por una de estas y una de estas de pronto eran estas dos que estaban molestando entonces qué vamos a hacer vamos a sentarla para ver para armar y prender debe prender el problema es eso debes de cambiar el filtro ya te muestro el asiento bueno amigos miren en este trabajo ya quitamos todo lo que es lo que estaba aquí que eran los carbones entonces amigos para hacer esto no vamos a pasarle las dos las dos cremas lijadoras que trae esto trae una gruesa que es para 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 repudir bien y la otra es para para que quede el trabajo ya terminado es más delgadita este es delgadita entonces en este caso vamos a echarle la delgadita sí porque sólo es que vamos a sentar un poquitico no es que vamos a sentar la válvula como tal por completo no sólo vamos a pulir las superficies de ambas de la culata y de la válvula esto se hace de la siguiente manera colocan aquí y yo lo hago con esto hay muchas maneras de hacerlo aquí coloco la manguerita la parte de abajo de la válvula y empiezo a girar y le echo un poquito de gasolina para que vaya haciéndose se le puede ya hace pm si entonces bueno se me salió la manguerita entonces sólo vamos a darle sólo unas pasaditas una un poquito a cada uno hasta que se note que quede el arito brillantico no creo que sea mucho y se le hace un poquito de presión hacia abajo si se va haciendo esto que estás viendo lo haces así para que la cremita sea montones y vuelve otra vez y empiece nuevamente hasta repulirla el asiento de la válvula entonces eso se lo vamos a hacer a cada una de las válvulas a cada una amigo y entonces para que quede bien quiere decir que las válvulas están buenas como te mostré que sólo es es sentar vamos a hallarlo un poquitico porque ya siento que ya no se siente casi que esté lijando ahí así es como suena con dos veces que le eche un poquitico ya basta para hacer el trabajo amigos esto sólo se hace en el momento de cuando vas a reemplazar válvulas y le puedes echar los dos los dos componentes uno por eso y el otro para es delgado bueno ya está quedó lista entonces vamos con la otra y así sucesivamente hasta terminar bueno amigos mire cómo te puedes dar cuenta ya siente bien mira y te muestro si ves cómo se ve la parte de abajo de cada válvula arito blanco y el castillo también tiene que quedar así entonces vamos ya monte los sellos sino que se me ha olvidado mostrarte cómo quedaba entonces vamos a montar ahora los resortes hoy te amigos amigos para montar los resortes como el dadito la válvula la válvula que lo que nos va a colocar resorte montado en el dados de esta manera amigos lo podemos y con la parte que tiene el cauchito que es ésta y lo último un poquito que sientas que estáis la válvula y ya le da un pequeño golpe y ahí queda así ves mira lo mismo hacemos con el otro con lo montamos el arito montamos las dos los dos pincitos colocamos Sentimos seguro que esté puesto El dado en la válvula Lo bajamos un poquito, que sintamos que está ahí Entre los dos la válvula Y le damos, listo Que queda, no necesita hacer ni mucha fuerza Ni pegarle muy duro, voy a colocar Los otros y así armaremos la culata Amigos, y una vez terminado todo Ya tú sabes que debes hacerle la prueba Como echarle gasolina, tal cual Como le hicimos ahora, como te puedes dar cuenta Ya no bota, si ves Ya no, como ahora ya no Y al otro, si ves Ya todo quedó bien, entonces ya solo queda Montar amigos, si Montamos el alcohol de leva El alcohol de leva aquí Y montamos los Balancines, si ya tú sabes Que va un balancin, este va a este lado Que es diferente a el otro Que va de acá, si cada cual trae un número Diferente, una letra Va en diferentes posiciones A lo que coloquemos Montamos, o sea, tienes que centrar bien Amigos, cuando vayas a colocar Te consigues un tornillo que enrosque aquí Entonces, aquí lo sostiene Tienes que sostenerlo aquí Que se vea que está lineal Porque si lo dejas chuevo, amigos Después va Cuesta y a veces cogen y dañan Esta punta aquí Entonces asegúrate de que Lo hagas bien Mira, si con este tornillo Enroscas Te aseguras de que esté bien Y allí es donde vas O sea, la haces Que se mantenga ahí De este puesto Y así ves, ya entró Lo mismo haces Con el otro tal cual Vamos a voltearlo para Agarrarlo bien aquí Aquí lo sostienes allí En el puesto Ya se me corrió Porque se me movió Ahora tengo que retirarlo Y volverlo a sacar A sacar Y sacar todo el burro Todo va a poder ver Es que no tiene que moverse La culata Tiene que quedar ahí Si es posible Pegártela aquí al cuerpo Para que quede inmovilizada Para que quede inmovilizada Bueno amigos Miren, ya como pueden ver Ya monté todo Aquí, este sistema No es aquí Este sistema Es que amigo El dueño Un día iba a sacar gasolina Y pensó que era como Las otras que tú jalas Y ya no Entonces al jalar Al jalar Partió una pieza Que iba aquí Entonces esa pieza No se encontró Tuvimos que hacerle Esta adaptación Meter la manguera aquí Y con una abrazadera Que quede segura amigo Porque esta moto No se puede Salir esta manguera aquí Con la moto prendida Porque imagínate Puedo ocasionar un incendio No lo quiera Dios Entonces mejor curarnos De que esté bien Apretada Y si es posible Localizar la pieza Que va aquí Bueno amigo Mire para sentar Para coger el tiempo El tiempo lo ponemos Aquí en esta parte Te voy a mostrar Bueno aquí está Si ven Aquí hay una F Pero acá al lado Hay una T Si No se si la logras ver Ahí la F Y la T Está acá Desde la parte de abajito Esa ya Y la línea Con este punto Que tuve aquí Esta flecha Esta flecha Que está pegada Si Si ven la flecha Esa bueno Ahí es donde Tu vas a alinear La T La T Si Bueno ahí Ya ir cogiendo El tiempo aquí Y verificando Que la La raya del tiempo Está acá Y aquí tu puedes hacer Cuadrar los balancines Y estas cosas Oíste amigo Ya tu sabes Que los balancines Los tienes que cuadrar Con su laminita Cada quien Como dice el fabricante Y Todo que bien Aspiro Que prenda enseguida Falta colocar Los tapapolvos De esta parte amigo Y colocar el mofle Pero yo no coloco El mofle Antes de prenderla Para ver Si queda la moto Botando humo Algo Me dice Encienda Me lo dice automáticamente A lo que la encienda Entonces vamos a prenderla A ver Aquí Pienso Que debiera De prenderla enseguida Si Eso Ya Plotón Eso Y tener Tu mínima Revolución De mis amigos Bueno amigo Gracias a Dios Era ese el problema Que tenía la moto Espero que te guste este video Que hayas aprendido No olvides suscribirte A mi canal Y seguirme En Facebook Amigo Y aquí te dejo el enlace Y hasta un nuevo video Chao Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Gracias.